Esta crisis no ayuda a nadie, ni a la gente que está tomando hoy día el manejo del control por parte del Ejecutivo, ni ayuda la legislación y la división entre poderes. Entonces yo creo que hay una idea muy importante... Perdón, 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 señor Olaechea, perdóneme, disculpe que lo interrumpa, pero fíjese usted, ahí como que tenía el presentimiento yo, Mercedes Araos acaba de tuitear que ha decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Vicepresidenta Constitucional de la República. La razón le está explicando en la carta adjunta, espera que su renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo en el país. ¿Esta renuncia le indica a usted algo? Que ha renunciado, efectivamente que ha renunciado, pero el Congreso de la República tiene hoy día congresistas que han sido jurados para cinco años de manera irrevocable. Entonces hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas. Entonces lo que estamos generando hoy día es básicamente una posibilidad de que el país entre en un esquema de ruptura constitucional que todos queremos evitar. Muy interesante, dice, respecto a la suspensión. O sea, que hay una crisis, definitivamente la hay entre el Congreso. Déjeme, nada más, le leo un poco más de esta carta porque no sé si la tenga. Dice, respecto a la suspensión en el cargo del señor Martín Alberto Vizcarra Cornejo como presidente constitucional de la República, dispuesta por la resolución legislativa, número, etcétera, de fecha 30 de septiembre de 2019, así como la encargatura de las mismas funciones a la suscrita, cumplo con declinar del encargo conferido al renunciar al cargo de vicepresidenta constitucional de la República. Ante la invocación, que ya lo mencionaba usted, de la OEA para que sea el Tribunal Constitucional el que dirima la constitucionalidad de la medida adoptada por el señor Martín Vizcarra de disolver el Congreso de la República, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República. Aquí yo entiendo entonces que también está declinando a ese nombramiento que han hecho ustedes como presidenta en funciones. Lo deja claro, dice, considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el encargo que me dio el Congreso de la República. Le tocaría a usted, dígame ahora, señor Ola Echea, en este momento, ¿asume usted o no? No, en este momento, como usted bien explicaba, hay una situación de facto, las Fuerzas Armadas han tomado una decisión, yo no puedo actuar más de lo que puedo actuar, sino básicamente con este librito que se llama la Constitución. Esta es la forma que nosotros en el Congreso vamos a actuar. Nosotros creemos que la Constitución nos respalda en nuestra posición. Entonces, es eso el trabajo que vamos a hacer. Entonces, hoy día, de facto, como usted bien dice, hay una situación. Es iluso pensar que quien no tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas puede gobernar. Pero lo que nosotros pretendemos, como Congreso de la República, es regresar al equilibrio de poderes que nunca debió romper. Eso es básicamente. Si usted me dice que yo puedo asumir hoy día, es iluso. No puedo. Entonces, lo que tenemos que buscar es regresar a un balance político. No, pero me dice... Oiga, déjeme marcar una pausa porque, señor Ola Echea, no entiendo, hay muchas contradicciones. Entonces, ustedes ayer tuvieron la decisión o tuvieron las bases para decidir, de acuerdo a su perspectiva, nombrar a Mercedes Arauz como presidenta en funciones. Ella hoy está renunciando. En este momento, en esta carta, está dejando saber que no puede cumplir porque no están las condiciones dadas. Y le dice al Congreso, no voy a cumplir con su asignación. Pero si ustedes lo plantearon como presidenta en funciones... Esto es lo que vamos a seguir dentro de la misma línea que usted me plantea. Pero vamos a seguir con la línea que usted nos dice. Ustedes dijeron que habían suspendido... Ustedes... Pero es que ustedes dijeron que habían suspendido a Vizcarra. Es decir, para ustedes, Vizcarra no era presidente, la presidenta era Arauz. Déjeme contestarle. Se fue, por eso. Pero déjeme plantearlo para que entienda la audiencia en Latinoamérica. Para que entiendan en Latinoamérica. El Congreso dijo, no, sigue más Vizcarra. Suspendido. Nuestra presidenta ahora es Arauz. Es lo que dice el Congreso. Entonces, la presidenta ahora, Arauz, dice, no, yo no puedo ejercerse cargo ahorita porque las condiciones no están dadas. Entonces, tomando en cuenta solo el planteamiento del Congreso, no hay presidente. Le correspondería a usted. Y usted me dice que no asume. Pero usted está continuando en un sofisma. Entonces, ¿dónde está la solidez de su planteamiento? No, usted está continuando en un sofisma. Cuando usted ve que al Congreso, debido a la posición de fuerza del Ejecutivo, solo deja que el Congreso se reúna en uno de sus órganos, que es la comisión permanente. Hay la Junta de Portavoces, hay la Mesa Directiva, hay el Consejo Directivo y hay el Pleno del Congreso. Al haberse cerrado el Pleno del Congreso y no dejar ingresar a los congresistas, salvo al órgano de la permanente, que son 23 congresistas, no hay los votos suficientes para poder accionar de cualquier forma distinta a la que nosotros podemos trabajar, salvo buscar resolver el problema político. O sea, si usted va, ¿por qué yo no podría asumir? Vamos a la cuestión práctica. Ya no existe el órgano del Pleno del Congreso. O sea, no hay forma de tomar una decisión colegiada de acuerdo a lo que marca la Constitución. Entonces, vale decir, como Congreso de la República, estamos en este momento disminuidos a un solo órgano por la fuerza. Entonces, vamos a decir nosotros que se ha fracasado en el modelo político, no lo vamos a aceptar, y vamos a buscar lo que hoy día plantea la OEA. La OEA plantea que tanto el Congreso como el Ejecutivo nos pongamos ante un tercero que es el Tribunal Constitucional y que sea este quien dirigma lo que se denomina una contienda competencial, una contienda de competencias entre poderes. Es así. Entonces, las opciones que tenemos para tomar decisiones... Ajá. Gracias. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión de hecho. Es una cuestión de hecho, lo que usted me dijo al inicio, que las Fuerzas Armadas han apoyado al Ejecutivo y por la fuerza pueden imponerse sobre el Legislativo. Pero el Legislativo, si es que el presidente Vizcarra decide cerrarlo, ha consumado el golpe de Estado, cosa que no lo está haciendo todavía. O sea, ha dejado un órgano para que el Congreso siga... Tengo que... Perdón. Tengo... Señora Lechea, perdón que lo interrumpa. Tengo que ir a una pausa, tengo que ir a una pausa. Regreso. Seguimos charlando acerca de esto, ya con este nuevo escenario. Gracias. Recuerda nuestra audiencia en el Perú y, por supuesto, en Latinoamérica. Mercedes Araoz, quien había sido nombrada como presidenta en funciones por el Congreso, que había sido disuelto por el presidente Vizcarra, Mercedes Araoz ha renunciado a cumplir esa designación como presidenta en funciones que le diera ayer el Congreso de la República del Perú. Esta es la situación, esta es la noticia en rompimiento. Mercedes Araoz declina, declina el ejercer el encargo como presidenta en funciones que le asigna la Asamblea en el Perú.